¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo capítulo de Soy San Lorenzo, en este caso el 3.322, en este jueves 11 de enero del año 2024. Hoy San Lorenzo ha tenido reuniones de comisión directiva, estuvimos ahí presentes, estuvimos informando permanentemente vía Twitter. Y tenemos que hablar del cuarto refuerzo ya consumado, este es el jugador colombiano Hernández, el jugador apodado Carnicero. ¿Cuántos jugadores colombianos que han venido a San Lorenzo durante un tiempo a esta parte? ¿Cuántos futbolistas de Colombia que ha traído San Lorenzo al Magro? Se escucha bien Emilio Alzarte, muy amable. ¿Cuántos futbolistas que ha traído San Lorenzo de ese país? ¿Verdad? Qué cosa que a veces parece muy natural, ¿no? Pero veremos si el rendimiento de estos jugadores cafeteros es grandioso, como todos esperan. Rumania y el jugador Carnicero Hernández. Se supone en lo previo una saga central inexpugnable, una saga central sin fisuras. Yo tengo por ahí que decir que los quiero ver jugar en cancha, tanto a Rumania como a Hernández. Hoy, por ejemplo, en algunos comentarios recibí a Lagüeños de estos dos jugadores y me decían que pueden ser dos muros y que San Lorenzo al Magro tenga la saga central bien protegida. Ojalá que no se arremate al Tonga Hernández, ¿no? Porque el Tonga Hernández, jugador fundamental, el año pasado seguramente será un jugador vendido en San Lorenzo al Magro. Ojalá que no se lo regale. Hay la gente que dice Fede Ortiz, Mario, ¿cómo es el plantel que se está armando brazo desde el sur? Bueno, es un plantel de San Lorenzo que por ahí, vos me decís, con el arquero Altamirano consolidado, con la confianza que le tiene que dar el técnico Insúa a Altamirano, no se le dio el año pasado, por supuesto. Un plantel de San Lorenzo con una dupla goleadora, si se quiere, entre comillas, Vareiro-Tarragona, que ojalá funcione con extremos que tienen que estar bastante bien definidos y todavía San Lorenzo al Magro, en ese sentido, bueno, el único jugador que tiene más o menos potable hoy es uno que está en la selección de Paraguay, la Preolímpica, Ligisamón. El resto está lesionado, caso Auch, Auch y Ceruti. Y hay jugadores que están por venir a San Lorenzo que ahí un poco puede mejorar San Lorenzo al Magro. Y hoy Insúa hablaba con un multimedia, un multimedia siempre favorecido en San Lorenzo al Magro, que esto continúa, y decía Insúa sobre el tema de un jugador especialista de tiro libres, que seguramente vendrá a San Lorenzo y hablaba de Cristian Ferreira. Hablaba de Cristian Ferreira, Rubén Darío Insúa. Un Insúa dijo que quiere a Cristian Ferreira y que sea el encargado de los tiros libres. Y claro, la renovación de la Roca Sánchez es toda del técnico. La renovación contractual del jugador cafetero, el más cuestionado por el mundo San Lorenzo, de la Roca Sánchez, es toda Insúa. Porque los dirigentes de San Lorenzo al Magro en principio no querían renovar el contrato de la Roca Sánchez. Insúa insistió con este tema. Para Insúa, el jugador cafetero, el colombiano Carlos Alberto la Roca Sánchez, es fundamental. Estamos en este jueves 11 de enero del año 2024, en este programa número 3.322. Agradecemos profundamente a la gente que se suscribe a este canal de YouTube. Es completamente gratis. Le das una gran mano al crecimiento de este humilde canal de YouTube, para que podamos llegar a mucha mayor cantidad de hogares. Vos que nos seguís, vos que siempre en la cancha, o en la calle, o en reunión de comisión directiva, o donde sea, nos felicitás. Bueno, precisamos que esto crezca un poco más, ¿verdad? Precisamos tratar de que este canal de YouTube se expanda mucho más, para poder llegar a mucha mayor cantidad de hogares. Hay la gente que dice, Mariano Giró que dice, supongo que vieron cómo juega Reali. Es una máquina. Lo tengo visto desde el ascenso, amigo. Es un jugador Reali que me parece que puede brindarle a San Lorenzo, si es que se concreta su arribo, todavía no está concretado. Es un jugador que le puede significar a San Lorenzo. Yo lo comparaba ayer con la Besi, porque la Besi también en el ascenso se había destacado. Vino a San Lorenzo y, bueno, dio un rinde estupendo y después fue transferido a Europa. El pocho de la Besi. Que ojalá que se recupere, porque San Lorenzo ha dejado buenos recuerdos. Ahí la gente que dice, Gustavo Borrecio, sería bueno incorporar a Pierotti, para tener un punta por afuera. Sí, así es bien enmarcarlo, porque desde Santa Fe, se informa sobre el jugador de Colón de Santa Fe, el jugador Pierotti. Desde Santa Fe sale esta información, que se informa desde esa provincia que interesa Santiago Pierotti a San Lorenzo Almagro. En las próximas horas, San Lorenzo va a ofrecer un dinero y el préstamo sin cargo y con opción de dos juveniles. Uno de ellos sería Alexis Isabela, que Alexis Isabela, bueno, prácticamente no es tenido en cuenta porque entrena en reserva. Otro quizás sea Alexander Díaz, me imagino que esto San Lorenzo lo ofrece a Colón y Colón elige jugadores que San Lorenzo no tiene en cuenta. Otro jugador que interesa, de los por ahí que vos me decís no es tan conocido, bueno, Alexis Cuello, jugador que interesa también en el Sporting Cristal de Perú. El equipo peruano, que dicho sea de paso, ha oficializado la incorporación de un ex San Lorenzo campeón de América, como es el caso de Martín Gauteruccio. Y el pase de Alexis Cuello es de Almagro, el 80% y 20% de Racing. 23 años delantero, sé que ya lo ha recomendado San Lorenzo Almagro, Mario Alberto Rizzi, en su momento no fue escuchado. Y ahora Rizzi sí tiene más preponderancia con esta nueva comisión directiva y veremos qué es lo que sucede, si hay tratativas y se concretan, si tienen algo de ciencia cierta en San Lorenzo Almagro. Hay la gente que dice, Juan Di Santo, Insúa parece mi ley, a Cavallo no lo quiere nadie, pero para él es el mejor economista. Para Insúa, La Roca es mejor que Messi. Emilio Desarte, La Roca Sánchez, ojalá sea suplente y si juega, que sea 15 o 20 minutos y si el partido lo amerita. Aquí dice Guillermo Mendes, ¿qué pasa con la inhibición? Bueno, todavía no está levantada. Sé que hay conversaciones para que esto sea, digamos, concretado, que se pague la plata que Jason Gordillo está reclamando y así San Lorenzo poder tener a los refuerzos ya habilitados para jugar los partidos amistosos. Los refuerzos sí pueden viajar a Uruguay, pero eso sí, no pueden jugar los partidos amistosos si la inhibición no está levantada. Un jugador que se puede ir de la pretemporada de Uruguay de un tiempo a otro es José De Bechi. José De Bechi que quiere continuidad para Insúa, seguramente el titular va a ser Altamirano, entonces De Bechi seguramente en los próximos días o en las próximas horas cuando se concrete su traspaso a Tigre, el Tigre que dirige ahora Pipo Grosito, va a dar las hurras el arquero De Bechi. ¿Qué tal, Cerro? 23 horas superado de los 15 minutos. Bueno, acá andamos. Sigue dándome escozor, por no decir otra cosa, el tema de La Roca Sánchez. Entonces, algún día deberá justificarlo la momia y no quiero imaginar el porqué. Lo dejo así. Ya está, ya salió con la que él quería o que le obligaban, pero bueno, ya está. Me gustan algunas posibilidades de traer jugadores. Me gusta que San Lorenzo consiga, como recién decía MB, algún jugador que por la punta desequilibre y tire centros, especialmente para el 9 que juegue de 9, ya sea Vareiro o quien ponga el nuestro técnico. Bueno, todo depende de cómo armemos el tema. Muy bien, por una pausa, seguimos con mucha información. De aquí está la hora cero, con todo lo que tiene que ver con el mundo San Lorenzo. 23 horas, casi 20 minutos. Instituto Geriátrico Gavilán ofrece sus servicios a aquellos adultos mayores necesitados de cuidados especiales en un nuevo hogar, viviendo en plenitud dicha etapa. Sede central, Gavilán 772. Además, San Pedro 3.958, Boyacá 279, Paes 2.315. E-mail, info arroba, institutogavilán.com.ar Ferreterías Dani, Eva Perón, 5.560, Miracia 3.020. De 9 a 19, de lunes a sábados, descuento a socios e hinchas de San Lorenzo y, por supuesto, socios refundadores. Heladería Palmeiras, un centenar de variedades de helado artesanal, un precio sin igual, en sus dos direcciones. Pedernera 299, Avenida Rivadavia, 7.020. Date un gusto, heladería Palmeiras, simple sopa, tienda de ropa urbana y zapatillas. Estamos en Rodó 4878, Capital Federal. De lunes a sábados, de 10 a 20 horas. Comunicate 1134-28-1333. Comprando en el local, llévate un obsequio de regalo. Uno por ahí, sí, sueña con un San Lorenzo seguro en lo defensivo, pero imaginate que San Lorenzo Almagro nunca es un club beneficiado con los arbitrajes. Entonces, San Lorenzo, ojalá que mejore su presencia al AFA, por supuesto, pero imaginate si tiene jugadores muy agresivos, desde el punto de vista futbolístico, la cantidad de tarjetas que puede recibir el equipo en suba, ¿no? Bien, un San Lorenzo que hoy presentó la compra de Altamirano, digamos, oficializó San Lorenzo, que adquirió el 100% del pase del arquero, 1.200.000 dólares, pagó el total de la ficha del arquero de Banfield, firmó hasta diciembre de 2026. Ahora pertenece al San Lorenzo Almagro, ahí se gana en tranquilidad, pero claro, como seguramente seguirá Devechi y de San Lorenzo Almagro, Insuba quiere otro arquero. Porque los jóvenes que todavía no han tenido rodaje en la primera división de San Lorenzo Almagro, Mateo Clemente y Lautaro López Calenuc, para Insuba son insuficientes, lo que hace a una pelea del arco de San Lorenzo en este año 2024, que tiene Copa Libertadores, Copa Argentina y los dos campeonatos locales. Entonces, San Lorenzo está iniciando tratativas, ha preguntado condiciones a Racing por el arquero de 27 años, el Chila Gómez. Chila Gómez no será tenido en cuenta por costas en el equipo académico, volvió desde su préstamo en Vélez Árfil, Vélez no compró el pase del jugador Chila Gómez, actuó 18 partidos en el equipo de Liniers Chila Gómez, hizo algunos partidos más o menos aceptables, otros no tanto, y ahora Insuba lo quiere a Chila Gómez para, en principio, ser suplente de Altamirano, pero también pelear el puesto palmo a palmo con el arquero que salió campeón de la Copa Argentina con patronato de Paraná, Entre Ríos. Veremos si avanza el tema de Chila Gómez, quizás el fin de semana se pueda concretar. Repito, ya interesaba el año 2022 a San Lorenzo de Almagro, en ese momento San Lorenzo abrochó a Altamirano, y bueno, después Chila Gómez siguió su carrera en Vélez Árfil. Decimos entonces que es muy posible porque, claro, Costas no lo tiene en cuenta en Racing, Racing tiene a Canveses, arquero que lo ha comprado a Banfield, y todavía sigue el chileno Arias. Arias es el titular de la academia, entonces Chila Gómez, ya con una edad que no es ningún pibe, 27 años, no tiene lugar en el equipo de Racing Club de Avellaneda. Ahí la gente que dice, Guille Fernández, hola Mario Cerro, Guevara, Camuche, Bornia, DR, Rosa Libonati, todos los amigos los está saludando. Ahí está, Quique Puyo que dice. Alguien dice, ¿sabe cuántos goles hizo Ferreira de tiro libre? ¿Qué es tan importante para Enzoa? Bueno, hay muchas cuestiones que el técnico las dice, pero que tampoco hay... Él se vio fascinado por Ferreira el partido que le ganó Newells a San Lorenzo 3 a 0. Newells nos pintó la cara, San Lorenzo no puso resistencia a esa jornada, que Newells nos goleó en el Pedro Vidigain, un Newells que llegaba después de la derrota en el Clásico Rosarino, Gensel contra las cuerdas, y bueno, ahí nos pintaron la cara con el jugador Ferreira como figura. Seguimos aquí con información y hablamos entonces de la rescisión de uno de los jugadores del cupo de extranjeros, porque ya se hizo pública, ya se concretó y Peñarol de Montevideo, Uruguay, oficializó la llegada de Gastón Ramírez, el jugador de 33 años, que en San Lorenzo no hizo ningún gol, en San Lorenzo jugó 10 partidos apenas, este mediocampista, solo un partido de titular, lo único que se destaca en su paso por San Lorenzo fue una asistencia para un gol de Vareiro a Belgrano de Córdoba, es decir, un centro de la cabeza de Vareiro, poco hizo Ramírez, jugador que venía de la Serie C de Italia, y ahora con 33 años vuelve a Peñarol, club que ahí salió campeón en Uruguay. Pero no ha sido feliz el pase de Ramírez, ya sin ser tenido en cuenta por Insúa, sin haber viajado la pretemporada en Uruguay, aparte Insúa lo había bajado de la concentración en varios partidos, es decir, trajeron jugadores a San Lorenzo que no eran tenidos en cuenta por el cuerpo técnico, trajeron jugadores como Ramírez, Carlos Sausky, que ya son historia en San Lorenzo, y no eran tenidos en cuenta por el cuerpo técnico de la primera edición, cosas que no se pueden volver a cometer en San Lorenzo del Magro, que son cosas increíbles, 23 horas 25 minutos que dice ahí la gente, sigo ahí con la gente de Lauriano que dice, 33 años por cómo se movía en la cancha, pensé que tenía 40 mínimo, ahí la gente dice, sobre todo los temas, que dice ahí Luis Vera, a Ferreira le dicen Batman, el señor de la noche, sí, ese es un tema también que hay que tener cierto cuidado, por eso la noche de Rosarina, él venía de Newell's, bueno, y en River por algo no le dan rodaje, eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención, porque River si tiene un diamante en bruto, como parece que es Ferreira, si tanto en lo que es en San Lorenzo del Magro Ferreira, ¿por qué River lo desecha? eso me llama poderosamente la atención, que dice Juan Di Santo, Chila Gómez cuando reemplaza a Arias en Racing, era irreemplazable, en Vélez no le fue bien, en cierto en Racing pitaba muy bien Chila Gómez, tenía muy buenas condiciones, y por eso le dicen Chila, por su parecido con José Luis Félix Chilabert, un insúa que pidió entonces un arquero para competir con Altamirano, y sería Chila Gómez. San Lorenzo desarrolló su cuarto refuerzo, es el carnicero Hernández, yo voy a estar hablando de algunos pormenores de Comisión Directiva, viene bien a veces la presencia para ver un poco cómo es el clima en Comisión Directiva, cómo se quiere ahora gestar una especie de armonía, una especie de unidad, lo dijo el secretario de San Lorenzo en algunas oportunidades en la jornada de hoy, ojalá que eso se pueda cristalizar en toda la institución, ¿verdad? Y San Lorenzo entonces, tras Tarragona, Remedi y el jugador Romagna, cerró a Hernández, viene a préstamo Nicolás Hernández, 25 años, jugador de Colombia, 1 metro 85, por lo que Racing también estaba insistiendo, Racing quería hasta último momento a este jugador, y bueno, San Lorenzo aceleró en los últimos metros, y se lleva al carnicero Hernández, se suma mañana al plantel, si por supuesto llegan los papeles de Brasil, mañana se sumaría al plantel de Insúa en Uruguay, un jugador que lo apodan carnicero, que viene a préstamo por un año, con cargo y opción de compra definitiva, defensor zurdo, que no era tenido en cuenta por el chacho Eduardo Coudet en Inter de Puerto Alegre, atención con esto, no era tenido en cuenta por el técnico Eduardo El Chacho Coudet, así que Hernández tiene contrato con el Inter de Puerto Alegre hasta el fin de 2024, y en Colombia, había actuado en Real Santander, también independiente de Medellín, y Atlético Nacional de Medellín, en 2021 pasó a Atlético Paranense de Brasil, donde integró el equipo que ganó la Sudamericana, el año pasado en Inter de Brasil, jugó 28 partidos, 15 como titular, en enero del año 2023, fue citado por primera vez a la selección de Colombia, el jugador, el carnicero Hernández, ojalá, que si bien es cierto, hacen falta, jugadores que metan miedo en función defensiva, que esté tranquilo, porque si juega, como a veces, estos apodos que surgieron en Brasil, el apodo carnicero surge en Brasil, porque lesionó a un jugador que lo había comprado a Barcelona, jugador de Atlético Paranense, este jugador Hernández lo lesiona, y ahí le queda el mote de carnicero, ojalá que esté tranquilo en San Lorenzo, tanto él como Romagna, ojalá que por ahí, el jugador Hernández, si se va, se venda bien de San Lorenzo Almagro, porque es una pieza clave del equipo de Insúa, el Tonga Hernández, hablo de Gastón Hernández, no de Nicolás el carnicero, cerro. Totalmente. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿A ustedes les parece que como están las finanzas de San Lorenzo, no nos podemos manejar como segundo arquero con López Caleñuc? ¿Qué les pregunto? ¿Hace falta traer y gastar más dinero del que no tenemos y hay que estarlo rebuscando por todos lados y que hace falta y va a seguir haciendo cada vez más falta para poder inclusive habilitar los que estamos hablando? ¿Por qué no nos manejamos con un poco de inteligencia? ¿No nos manejamos? Ahora, yo pregunto, ¿el técnico no se da cuenta que López Caleñuc es un buen arquero de las inferiores y pueden, si hace falta en algún momento, en algún momento, reemplazar al excelente arquero que por suerte hemos conseguido? Sí, no, y aparte, ¿para qué le renovás a López Caleñuc si no va a tener oportunidades? Ahí está. San Lorenzo Almagro en principio no le había renovado López Caleñuc, lo aceleró a último momento la renovación del arquero López Caleñuc, inclusive la comunicó en SUA a la prensa, en rueda de prensa esta semana antes de viajar a Uruguay, dijo como una primicia en SUA que bueno, Ortigoso le había comunicado recientemente que seguía López Caleñuc porque toda la gente estaba esperando el tema del arquero, la llegada de Altamirano, qué pasa con De Bechi, los jóvenes, Mateo Clemente y alguno más que aparece, el arquero de la Reserva que salió al aire con nosotros el otro día en la práctica, Santi Torres es un gran arquero, tenés que aprovechar los momentos de los jóvenes, no tenés que deprimir a estos arqueros que pueden ser las joyas del mañana, pero no, en SUA no confía en esos jóvenes de San Lorenzo de Almagro, ahí la gente, la gente en el vivo que dice Ignacio Tarsia, Mario querido, se te extraña, abrazo enorme a vos y a tu viejo desde Ciudad de México, mi nuevo hogar, mi nuevo hogar, un saludo grande a Nachito Tarsia, fuerte abrazo, Dios quiera que estés bien ahí en México, estimado Nachito, cuídate mucho y es un gusto recibir noticias tuyas, ¿eh? Bien, 23 horas 30 minutos, voy a la pausa, después de la misma seguramente meteremos más información de comisión directiva, también tenemos que hablar de lo que tiene que hablar con, hay Emilio Adamo que ese siempre nos pega que dice, seguro que no son ni Saja ni Orión, bueno, no son ni Saja ni Orión porque no han tenido oportunidades, ¿qué sabés si son Saja Orión? ¿vos los viste atajar? ¿vos los viste atajar a López Caleniún, a Mateo Clemente, a ver qué eros Santi Torres, ¿vos los viste? No, vos sos, claro, una persona que siempre lo que hace en SUA para vos está inmaculado, entonces nos puteás en las redes sociales, te tengo que bloquear porque ya tu mala educación es terminal, entonces seguís ahí metiendo mensajes. Pero bueno, así es la gente, 23 horas 32 minutos, ya estamos. Instituto Geriátrico Gavilán, más de 40 años dedicados a la atención del adulto mayor en un ambiente familiar, Gavilán 772, teléfono 1146324136, Ferreterías Dani, Evaperón 5560, Miracia 3020, de 9 a 19, de lunes a sábados, descuento a socios e hinchas de San Lorenzo y por supuesto socios refundadores. Heladería Palmeiras, un centenar de variedades de helado artesanal a un precio sin igual en sus dos direcciones, Padernera 299, Avenida Rivadavia, 7020, date un gusto, heladería Palmeiras, Shimpel Shop, tienda de ropa urbana y zapatillas, estamos en Rodó 4878, Capital Federal, de lunas a sábados, de 10 a 20 horas, comunicate 1134281333, comprando en el local, llévate un obsequio de regalo. San Lorenzo Almagro compró a Altamirano, también ha renovado el vínculo con la Roca Sánchez hasta el 31 de diciembre, es el caso del jugador colombiano, por pedido expreso del técnico de San Lorenzo Insúa, porque no era intención de la comisión directiva renovar un contrato alto como es el del jugador colombiano Sánchez. La Roca Sánchez y Altamirano ya al mediodía se sumaron al plantel de Insúa, hoy explicaba el secretario de San Lorenzo García Lago que estos contratos se terminaron de cerrar a la madrugada, muy tarde, casi 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, se terminaron de firmar estos contratos de Sánchez y Altamirano y poco después viajaron para llegar al mediodía a la pretemporada en Uruguay, estos dos funderbolistas. Un arquero que está muy contento por tener la oportunidad en San Lorenzo Almagro y considera que es un guiño de San Lorenzo Almagro esta compra de la ficha definitiva. Por otro lado, Diego Perea que entrena con la reserva del Pipi Leandro Atilio Romagnoli, este jugador colombiano de 21 años, le buscan salida a Diego Perea. La pretemporada en Uruguay no es parte de la pretemporada en Uruguay Diego Perea, Insúa no lo llevó, por supuesto, no lo tuvo en cuenta, le buscan salida a el jugador colombiano Diego Perea. Sigo ahí con la gente que dice ahí Pascual de Domínico gallo de medianoche dice, gallo de medianoche. Bueno, hablás del gallo de Becci, de Becci seguramente tendrá actividad en el Tigre de Pipo Grosito y me imagino que va a andar bien de Becci porque está en su mejor momento y es una pena que San Lorenzo desprecie constantemente a los jóvenes, ¿no? Es una pena porque no sabés tampoco de Becci lo que puede andar en Tigre si la rompes y es el mejor arquero del campeonato como ahora en Sarmiento de Junín que hizo partidos superlativos. Esto realmente yo creo que habría que modificar en San Lorenzo Almagro, ¿no? Habría que modificar en San Lorenzo Almagro que lo de Becci tendría que tener ganas de estar en San Lorenzo pero él claro como San Lorenzo tiene el arco cerrado quiere mostrarse en otro lado es triste pero es la realidad es así Cerro Sí, totalmente lo que habría que en algún momento sí e insisto porque me tiene muy mal el tema de la Roca Sánchez eso realmente me ha molestado y me molesta bueno, ya lo lograste querido Rubén Darío Momia y Soba ya lo lograste colocándolo haciéndolo que de una forma u otra la gente cada vez que conseguía poner un pase medianamente bien se reía y aplaudía y vos lo tomás como algo importante me gustaría que en algún momento te detengas a explicar el motivo por el cual tu desesperación para hacerlo jugar de ese modo obligar a que se renueve el contrato y de ese modo ahora tomarlo como si fuera una pieza clave para el futuro de San Lorenzo realmente eso en algún momento vas a tener que explicarlo es importantísimo y bueno ya la gente en alguna pues se va a dar cuenta de cómo se hacen las cosas en algunos casos no muy claras muy bien hablamos de Matías Reali el extremo de Independiente Rivadavia de Mendoza aquí hay tratativas que el técnico de la ley para mendocina en este caso Rodolfo de Paoli nuevo técnico Independiente Rivadavia de Mendoza de Paoli lo quiere a Reali no quiere que se vaya porque es un jugador fundamental para el equipo mendocino que ha basado un poco su juego y el ascenso que consiguió con Verti de técnico con los desbordes justamente de Matías Reali y con los goles del paraguayo Arce un jugador que hizo tantísimos goles más de 20 goles 24 goles creo que hizo Arce en la ley premedocina paraguayo que nos hemos enterado que cobraba más él que Barayro en San Lorenzo así que a eso hemos llegado que clipos chicos pagaran sueldos más altos que San Lorenzo Almagro sigo ahí con la gente en instantes hablamos de comisión directiva estuvimos en Boedo cubriendo la reunión de comisión directiva concurrió el vice Navarro se ratifica la presentación del presupuesto de la gestión anterior esto porque es una cuestión meramente protocolar explicaba ahí el secretario Pablo García Lago con la liga profesional es decir vos tenés que ratificar el presupuesto que San Lorenzo Almagro ya había presentado en la liga profesional para no tener inconvenientes y poder presentar tu equipo hoy trataban de explicarlo ahí en comisión directiva justamente el secretario García Lago y otros dirigentes es ratificar no avalar lo subrayó el secretario Pablo García Lago Agustina Nordestrom de la agrupación volver a San Lorenzo se abstuvo en esta votación en la ratificación del presupuesto anterior en San Lorenzo de Almagro el presupuesto de este año para este año va a aumentar un poco y tendremos un plantel de jerarquía esto lo informó Moretti lo puso en conocimiento a los componentes de comisión directiva de San Lorenzo de Almagro sigo ahí con información y bueno decir que la Roca Sánchez cobraba el triple de lo que se le firmó anoche lo puntualizó el presidente actual de San Lorenzo Almagro Moretti el jugador colombiano la Roca Sánchez tenía un contrato muy alto que tenía esa cláusula famosa de 70% de renovación automática y era el triple de lo que ahora se firmó en las horas de anoche la madrugada de anoche se firmó el contrato de la Roca Sánchez es decir vieron que no son fáciles los contratos de los jugadores que firma San Lorenzo Almagro vieron que hay tiras y aflojes vieron que no es soplar y hacer botellas cierto tipo de vínculos bueno lo de la Roca Sánchez me parece que es una vergüenza porque que cobre tanta guita un jugador que en el campo de juego no demostró buenos rendimientos bueno por algo San Lorenzo está como está por algo San Lorenzo tiene la deuda que tiene por algo San Lorenzo Almagro tiene dirigentes que hicieron un raíz mediático y para ellos está todo color de rosa cuando sabemos que no es así porque San Lorenzo debe a cada santo una vela y esto de la Roca bueno me parece que no está bueno la Roca Sánchez cobraba el triple de lo que se le firmó anoche lo dijo el actual presidente de San Lorenzo en comisión directiva Batalla el arquero Augusto Batalla hoy en Granada de España cobraba el triple de lo que se le firmó anoche a Facundo Altamirano esa Roca y bueno sí todos clientes ya sabemos de quién lo dejo pecando y me parece muy bien lo que hicieron con el presupuesto aunque sea el anterior es protocolar y está muy bien presentarlo cuanto antes para que de ese modo en la parte del fútbol argentino se lo tome en cuenta el presupuesto nuevo hecho en base a ciertos conocimientos que va a tener o tiene la nueva comisión me parece bien que se maneje en adelante pero esto es nada más que presentación protocolar insisto algo muy muy elemental no permitamos que se sigan cometiendo los mismos desaguisados como le gusta decir a MB en la actualidad sí seguimos ahí con detalles de lo acontecido hoy en comisión directiva de San Lorenzo Almagro con todas las informaciones que se han comentado y decía Moretti que ayer los empleados de San Lorenzo Almagro cobraron el 100% del sueldo también informaba que ayer el plantel de San Lorenzo Almagro cobró uno de los sueldos atrasados sabemos que San Lorenzo estaba atrasado en tres meses bueno ahora estará atrasado en dos cobraron un sueldo de los atrasados que San Lorenzo Almagro la conducción anterior no pagó a los jugadores de San Lorenzo Almagro que tampoco han cobrado el premio de la copa sudamericana una copa sudamericana de San Lorenzo recordemos quedó afuera con el San Pablo después de haber ganado aquí uno a cero y la derrota en Brasil bien ayer entonces el plantel cobró un mes un mes de sueldo atrasado lo cobró el plantel de San Lorenzo Almagro hoy fue informado en comisión directiva por otro lado la cuota social es todo un tema hoy se conoció la inflación en la República Argentina 25% la cuota social de San Lorenzo Almagro va a aumentar en marzo esto es lo que hoy ya se ha comunicado en San Lorenzo Almagro y la va a informar el tesorero de San Lorenzo Almagro que esperemos que salga al aire aquí con nosotros realmente no sé qué tanto hay que pensar y hablar con el grupo de Boedo Nación ahora el grupo de comisión directiva de San Lorenzo Almagro el grupo del oficialismo yo creía que por ahí iba a haber más facilidad para hacer notas pero me estoy dando cuenta que no que si bien noto un poco de aire cambiado en lo que se refiere a la atención a la prensa en la práctica el otro día aunque todavía no hubo notas con los jugadores solamente rueda de prensa con el técnico noté eso sí una esfera más digamos natural en lo que se refiere al movimiento de la prensa ahora me gustaría que se comunique más abiertamente todos los temas sin tanto miedo sin tanto tapujo sin tanto pensar que lo tengo que consultar que vemos que sí te prometo que salgo al aire pero hay que ver si puedo esas cosas a mí no me cierran bien decíamos en marzo va a subir el valor de la cuota social de San Lorenzo Almagro podría llegar a 12.000 pesos podría llegar a 12.000 pesos la cuota cancha el socio cancha el socio más barato seguiría a 12 lucas y esto saben por qué obedece esto la liga profesional aumenta el valor de las populares de las entradas generales serían de 6.000 pesos entonces la cuota social sería el valor de dos entradas populares o sea sería a 12 lucas la cuota social de San Lorenzo Almagro me imagino que mucha gente que no puede ya ni comer aquí en la República Argentina no podrá seguir pagando la cuota social qué lástima qué lástima porque pierden todas las entidades con este tipo de situaciones económicas tan caóticas bien seguimos aquí informando claro también van a subir los aranceles de los deportes en San Lorenzo Almagro que no habían sido tocados desde febrero del año pasado y tenían valores bastante económicos por ejemplo sé que el gimnasio de San Lorenzo Almagro se estaba cobrando apenas 5 mil pesos el gimnasio de musculación de San Lorenzo Almagro con ese arancel más la cuota entrabas al gimnasio de San Lorenzo Almagro hoy en día un gimnasio bueno cuesta el doble el doble prácticamente un gimnasio de los más mediocres en el AMBA estaba cerca de 10 mil pesos así que bueno digamos que se seguía informando en comisión directiva decían si seguimos la manera de gestionar que venía teniendo el club San Lorenzo desaparece esas fueron palabras gráficas del presidente actual de San Lorenzo Almagro Marcelo Luis Ángel Moretti Guille Ken que dice pongan me gusta gracias Guille Ken de Bahía fuerte abrazo uno de los queridos moderadores del chat Guille Ken o me estoy confundiendo con Ale Pino de Tantil perdóname Guille vos realmente mereces ser moderador del chat porque sos una gran persona hay la gente que dice Ángel Gabriel Apasa hola pueden mandar saludos para mi amigo Cristiano Ronaldo Macanudo dice hoy bueno ahí no no entiendo el mensaje Carlos Miranda que dice buenas noches Mario así no hay ninguna ventaja de ser socio entonces 6.000 la popular pone la AFA y 12 lucas la cuota dice bueno todavía no está el valor lo van a manejar van a tratar de que sea el aumento lo mínimo posible yo calculo que 12.000 sería lo máximo me imagino que Goloszewski conociendo un poco la sensibilidad de este momento tan caótico de la Argentina y del San Lorencismo por el San Lorencismo sabemos que tiene una estructura que no es muy pudiente la mayoría de los hinchas de San Lorenzo no son muy pudientes no es clase alta San Lorenzo tiene clase media y mucha gente de clase baja entonces más con los índices que se han marcado que realmente son caóticos yo creo que no creo que llegue a 12.000 pesos me parece que conociendo la sensibilidad de este momento San Lorenzo de Almagro no puede pasar de una cuota de 8.500 pesos como tiene actual la más barata no puede subir a 2.000 sería mucho sería un gran aumento hoy decían que hay que pagarle a los empleados que San Lorenzo de Almagro tiene que tener toda una maquinaria que tiene que tener cubierta pero hay que tener viveza y no agarrársela con la gente que hace malabares para ver la cuota social hay que tener un poco de sensibilidad y tratar de conseguir sponsors moverse con gente que bueno prometía iba a poner sponsor bueno pónganlos en San Lorenzo de Almagro seguían hoy informando en Comisión Directiva de San Lorenzo de Almagro de varias cuestiones el único dirigente anterior de San Lorenzo que aclaró con comprobantes el tema palco es Constantino ahí se blanqueó en Comisión Directiva inclusive el secretario y el presidente avalaron esta cuestión Constantino se presentó ante Moretti y García Lago y también llevó ahí a Comisión Directiva una serie de documentos una serie de papeles una serie de carpetas con todo lo que tiene que ver con plata que depositó en San Lorenzo Almagro y la compra de cinco butacas de un palco de la platea norte de San Lorenzo de Almagro tengo entendido que la platea norte baja entonces ese palco está digamos corroborado que lo compró en buena ley Sergio Constantino el dirigente anterior de San Lorenzo de Almagro ahora vocal de Comisión Directiva vocal digamos vocal principal de la agrupación por amor a San Lorenzo decía Moretti bueno fue el único dirigente que justificó ese tema del palco con comprobantes se espera que otros lo hagan se espera que Horacio Rezaigor y otros dirigentes anteriores de San Lorenzo Almagro que habían donado guita a San Lorenzo Almagro se espera que también presenten los papeles que presenten los comprobantes y que puedan justificar esto de los palcos los palcos son muy muy costosos en San Lorenzo de Almagro 12 mil dólares bien y también se ha informado ahí en Comisión Directiva de San Lorenzo de Almagro se ha informado sobre el tema del Wi-Fi en todo el estadio se han hecho gestiones el presidente de San Lorenzo lo ha indicado Moretti con todas las gestiones que se están desarrollando para tener Wi-Fi en todo el estadio a costo cero solamente con canje y hay gestiones entonces con la gente de Flow y de personal así que San Lorenzo tendría Wi-Fi en todo su estadio sabemos que el actual Wi-Fi de San Lorenzo Almagro es lamentable se corta vos si querés hacer una transmisión con internet tenés que utilizar tus datos porque si no se te corta el Wi-Fi lamentable el actual Wi-Fi de San Lorenzo Almagro por eso me parece eso algo brillante me parece algo brillante ese tema bien seguimos aquí con la información decían que se han recuperado se han recuperado algunas computadoras y la información se ha recuperado eso es muy importante eso es muy importante porque había gente que trabajaba dentro de San Lorenzo Almagro que ha dejado la institución empleados informáticos que se habían querido llevar las computadoras porque decían que tenían en esas computadoras en esos artefactos tenían información personal mirá vos la caradurez de cierta gente de querer adueñarse de material de San Lorenzo Almagro en este caso por considerar que tenían cargado allí mucha información personal a veces el comportamiento humano lo que a lo que llega lo que sorprende hay la gente de muchos mensajes ya voy a dar cuenta de muchos mensajes que dice Pascual de Domínico Mario 10.500 también es más fácil la cuota social y bueno ojalá que lo aumenten gradualmente no se puede aumentar por ejemplo de 8.500 a 12 lucas sería una barbaridad sería demasiado bien Cerro totalmente de acuerdo pero a ver ¿saben esto? cómo hay que empezar a trabajarlo pero ya ya como decíamos ayer se debió haber empezado a hacer Cuervo Móvil en vez de preocuparse por aumentar en demasía la cuota social que como bien se estaba explicando recién si se le lleva mucho se hace bastante difícil de pagar hay que aumentar la cantidad de socios eso es importante es realmente importante ya tendría que estar trabajando el Cuervo Móvil ya tendría que estar trabajando la gente en una conscripción de socios como para poder decir bueno vamos a incrementar la cantidad de socios y de ese modo es una manera de alivianar la falta de ingreso que tiene San Lorenzo y poder aumentar pero menos la cuota social una pausa y cerramos con más información aquí en Soy San Lorenzo la tira ganó su borra de 2010 hasta la fecha mañana en la radio tendremos un gran programa vamos a ver todo lo que tiene que ver con San Lorenzo de Almagro mañana tendremos un gran programa también más instancias del campeonato vasos azulgranas que dice Fede García Buenas noches Mario Cerro Cuervos tiene que volver el Cuervo Móvil tal cual para hacer mucha cantidad de socios de San Lorenzo Almagro Grande Cerro Crac dice Guille Quén ahí está la gente en el vivo de YouTube Instituto Geriátrico Gavilán más de 40 años dedicados a la atención del adulto mayor en un ambiente familiar Gavilán 772 teléfono 114-632-4136 vaya donde vaya elija Flecha Bus Transporte Oficial del Fútbol Argentino Mitre Fútbol Parrilla Restaurante Cancha de Fútbol Techada y ahora nuevo salón para eventos Reserval 4756-1494 Avenida Mitre 3847 Munro Mitre Fútbol Parrilla Restaurante Optical Aras Los mejores anteojos los encontrás en Optical Aras Avenida de Valperón 1712 Parque Chacabuco Teléfono 4-923-1730 Optical Aras Pensás en instrumentos musicales y productos de audio gareño profesional Mejor pensar en Chamaja la marca líder del mercado 132 años de experiencia Síguenos en nuestras redes sociales Instagram Pasión Chamaja Music Facebook y Twitter Arroba Pasión Chamaja Interacte de todas nuestras novedades y promociones así como también nuestra red de distribución Te esperamos Cariló Deportes Avenida Rivadavia 7101 Teléfono 4613 9164 Avenida Eva Perón 4856 Teléfono 4683 9762 En marcas deportivas los más bajos precios Cariló Deportes Más información con lo que tiene que ver con lo hoy vivido ahí en comisión directiva decían que ya hay más de 9.000 abonados a plateas y se espera vender más de 10.000 abonos populares así que la expectativa es superar los 20.000 abonos que sería algo histórico en San Lorenzo de Almagro por otro lado decía Moretti que lo de Menosi es un escándalo así lo calificó el presidente de San Lorenzo de Almagro en convención directiva como se ha gestionado tan disparatadamente digo yo lo de Menosi un contrato prohibitivo un contrato que Menosi en San Lorenzo no resuelto tampoco le empezó la camiseta jugador que en Tigre tampoco es Toni Kroos ni Kevin De Bruyne ni mucho menos es un jugador que era un puede ser y sin embargo San Lorenzo hizo locuras con su contrato así que decía Moretti Tinelli y Lamens hacían contratos en blanco y en negro firmaban por firmar esto se tiene que acabar lo que firmamos lo vamos a cumplir lo dijo Moretti y también apuntó le aclaré al representante de Matías Reali que de la única forma que puede venir a San Lorenzo de Almagro sería con un préstamo con opción de compra basta de repescas en San Lorenzo de Almagro basta de ese tipo de negociaciones San Lorenzo no va a negociar con clubes que pretendan incluir cláusulas de repesca en los préstamos de esos jugadores lo dijo ahí Moretti en voz alta a la comisión directiva de San Lorenzo de Almagro y la gente que dice Emilio de Zarate Menossi Bergini Melano Trojanski y cada tronco llegó de mano de la dirigencia anterior Pascual de Domínico que dice lo que pasa es que tiene que ver una diferencia con el precio de la popular sí es cierto es cierto por supuesto ese tema Emilio Adamo dice no es un escándalo es un claro caso de corrupción bueno se está trabajando con el tema de la auditoría la auditoría creo que tiene que ser muy importante y hoy Constantino también sugería por ahí hacer la auditoría con gente de la UBA ahí en ese sentido por ahí fue digamos mencionado que tenían ya otra alternativa otra opción y y bueno yo creo que hay que hay que seguir puliendo todas las cosas ¿no? ustedes saben que el jueves 18 de enero se va a hacer la asamblea ese día va a jugar San Lorenzo al Magro con Vasco de la Gama un partido en horas de la noche 22-15 en Uruguay en febrero la Comisión Directiva de San Lorenzo al Magro presentaría su nuevo presupuesto ante la asamblea de representantes de socios de San Lorenzo al Magro que seguramente aprobará este tema ustedes saben que también se ha estipulado que la final de la Copa Libertadores de América se jugaría el 30 de noviembre en la cancha del Club Atlético River Plate bueno ahí ustedes se dieron cuenta cuando yo hablo y le digo a muchos amigos qué importante lo que se llama gestión fíjense en nuestros hijos del silencio atroz como le digo a la gente de River por lo cual a veces hay que decirles que son más vivos que nosotros o por lo menos las autoridades que han tenido y que hemos tenido nosotros lo que lograron con el agregado de una palabra al estadio han llevado a una capacidad enorme el estadio de River Plate con el agregado de una palabra eso es de la más gestión entonces si San Lorenzo como digo empieza a hacer algo que veo que es positivo está muy bien que se hable rápidamente el presupuesto anterior se lo entrega desde el punto de vista protocolar como corresponde a la AFA para terminar con el tema pero llevar adelante la creación de un presupuesto medianamente aceptable como para poder manejarse es una herramienta los que conocemos la parte económica financiera de cualquier institución sabemos que el presupuesto es básico para saber hasta dónde cómo cuándo y dónde yo creo que si San Lorenzo ahora en febrero aprueba y lleva adelante un presupuesto realmente verosímil realmente puesto en la realidad sabiendo que vamos a necesitar de muchísimos aportes porque lo decía los otros días inclusive antes de que hubiera elecciones San Lorenzo tiene que empezar a tapar sí o sí agujeros que han quedado por todos lados y esos agujeros que aparecen cada vez más esperemos que no sigan apareciendo de manera sulepticia nosotros mañana estamos con mucha más información de San Lorenzo Almagro gracias ahí por estar con nosotros gracias por la gente que pone me gusta y nos acompaña suscribiéndose a este canal de youtube mañana estamos ahí en la radio la 8 y 10 am con toda la info de San Lorenzo Almagro un abrazo hasta mañana un abrazo un abrazo Gracias.